Estamos reunidos hoy para, como dijiste Freddy, anunciar que con gran beneficio que hemos terminado, combinado la primera etapa en tiempo y forma del recambio de red. En aquella oportunidad, cuando usted nos hizo las primeras notas, habíamos dicho que el plazo que estimábamos de realización iba a ir entre los 12 y los 14 meses y hemos cumplido con creces ese compromiso que nos habíamos tomado y hoy tenemos que decir que eso ha concluido, que ya están las cuadras que se habían prometido están realizadas y que agradecer sobre todo a los frentistas que con gran paciencia soportaron a lo largo de estos meses los inconvenientes lógicos de esta obra de gran magnitud, pensamos nosotros que es una de las más importantes que se está realizando en la ciudad. Así que eso es lo que uno viene a anunciar. ¿Cuántas cuadras fueron? Del proyecto original, que eran 44 cuadras, ya se llevan realizadas 38 y de las seis que faltan son las que se están haciendo hoy por calle Rivadavia, que se han comenzado justamente ayer, del lado oeste. Y bueno, había una etapa que era la que estaba después de esta, era la que seguía de calle Lisandra Torre hacia el este, comprendiendo el pasaje Fangio y eso ya está todo culminado. Quiere decir que las cuadras que se habían prometido ya están hechas. ¿Esa era la zona más crítica? Era la zona más crítica. Inclusive estuvimos haciendo, vale recordar, que en algún portal dijimos, el nudo que se había producido en calle Rivadavia de 1 de mayo hasta Bolívar Torrelli, que eso ya forma parte del recambio de red y que ha mejorado notablemente el caudal y la presión a los vecinos de la zona sur, porque de hecho, los hechos lo marcan que en este verano no tuvimos los reclamos de años anteriores. ¿De cuánto fue la inversión de esta primera etapa? La primera etapa había sido más o menos, rondaba los 10 millones, 12 millones de pesos. Concluida esta etapa, ya estamos en condiciones de anunciar que vamos a comenzar la segunda etapa, que va a ir por calle Carión y Ortiz. Son 12 cuadras que van a comprender, de calle Butrich hasta calle San Lorenzo. Y ahí sí vamos a completar lo que estamos siempre pregonando, que es el beneplácito que va a producir esto en los habitantes de la zona sur, porque va a complementar esas obras que yo les comenté recién, la de calle Rivadavia. Y de ahí creemos que no van a tener más problemas en el portal y en la presión. Quiero recordar que se tuvo que modificar la traza de esta segunda etapa, que originalmente estaba programada para hacerla por calle Butrich. Pero después, en distintas ocasiones, en cambios de opiniones en la unidad de gestión, se hizo, digamos, decidió hacerla por la calle Escárdena y Ortiz. El hecho pasa en que por la calle Primera y Ortiz, la cañería pasa por debajo de la traza de la calle. El continuo pasar de camiones hace que se vaya rompiendo. De hecho está que muchas veces tuvimos que hacer el corte de suministro en toda la ciudad por estos problemas ocasionados. Por eso creemos necesario sacar de la traza de la calle la cañería que está pasando y ponerla donde corresponde, evitando así futuros inconvenientes. Bueno, agradecemos el aporte que está haciendo la población, los socios de la cooperativa, estos 990 pesos, que con mucho esfuerzo y con una administración responsable y austera, pudimos comprar todas las cañerías y los accesorios que se necesitan para esta obra. ¿Esto está todo dolarizado? Esto está todo dolarizado. Y a nadie escapa los inconvenientes que estamos teniendo en la economía argentina. Quiero hacer una pequeña aclaración en este sentido, porque fíjense ustedes que con unos 190 pesos que se aporta en este momento, cuando se empezó la obra, eso equivalía a más o menos 9 dólares, un poquito más, a dólar oficial. Un año después, dólar oficial, que es el dólar que se cotiza para la compra de materiales, se redujo a la mitad, menos de la mitad, 4 dólares. Y hoy, con los inconvenientes que tiene la economía argentina, ya comprar a dólar oficial es imposible. Se está comprando, lamentablemente, a un dólar paralelo, que todos saben, más o menos, está rondando los 470 pesos. O sea, que de esos 990 pesos iniciales hace un año, que eran equivalentes a 9 dólares, hoy son 2 dólares, apenas. ¿Hay posibilidad de que aumente el monto para la gente lo que tenga que hacer? No, 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 no. Vuelvo a repetir, gracias a una administración, a usted el responsable, ese monto se va a mantener, si Dios quiere, hasta fin de año. Lo que sí, cabe destacar que, como todos los aumentos vienen, está dado por dos cosas. El aumento en dólares, que es prácticamente semanal y diario, y eso se suma al otro aumento de la devaluación del peso, obviamente que se nos hace difícil poder comprar todos los materiales, la cantidad de material que se mueve antes. De todas formas, quiero aclarar que, para la segunda etapa, ya están comprados todos los materiales, los asesorios, para darle continuidad a la primera etapa. Bien. Es decir, la materia prima está. Exacto. ¿Y cuándo comenzaría la segunda etapa? Ni bien tengamos finalizada la primera, es decir, cuestión de mes, mes y medio, todo depende de una serie de acontecimientos, ¿no es cierto? De lo que pueda llegar a demorar en terminar esta escuadra. Y yo quería aprovechar a la vez para explicarle que ahora viene el proceso de evaluación. Es decir, si aquello para lo cual hemos luchado tanto, de modificar, de cambiar la cañería, y demás, empieza a dar su resultado. Comenzamos por esta zona porque era la zona que técnicamente tenía más pérdida. Esto ahora se va a comenzar a ver. Va a redundar en beneficio primero del personal que no va a tener que estar permanentemente reparando. Va a redundar en beneficio de la comunidad porque no va a haber que romper el pavimento, las veredas. También va a redundar en beneficio de la cooperativa y del costo de la factura porque al bombear menos agua vamos a consumir menos luz, vamos a consumir menos cloro y vamos a ir organizando el servicio que es lo que uno pretende. Es decir, tenerlo de la mejor manera posible. Por otro lado, tal cual lo dijo Lalo, queremos agradecer al pueblo en general que cumple, que nos ayuda para la realización de esta obra que por sí es dificultosa. Recuerden que yo siempre lo digo cada vez que hablamos que es una obra de 50 años y que durante 50 años no se hizo nada. Circunstancia esta que hace que haya que hacer todo de golpe y resulte imposible. Recordemos también que el acueducto ya está bastante avanzado y necesitamos imperiosamente contar por lo menos con toda esta parte más lo que viene que les explicó Lalo de Calles Calabrín y Ortiz porque eso haría que tengamos mucho menos pérdidas, sería mucho menos costoso el agua. No nos olvidemos que el agua que nos suministre ASA si bien tiene por supuesto la calidad óptima no va a tener el mismo costo de explotación y tratamiento de la nuestra. Por lo que tenemos también que cuidar para que no se nos escape el costo de la misma. Y aprovecho también para informar que tal cual se hace una vez al año nosotros ya hemos presentado al Consejo Deliberante el pedido de tratamiento de readecuación de tarifa que comprendería por todo el año 2023. Estamos a la espera de que técnicamente se realicen los pasos que prevé la ordenanza para lograr su cumplimiento. ¿Qué prevé nuestro pedido de adecuación de la tarifa? Un costo de un 60% que es mucho más inferior al costo de vida, es decir, el aumento de la inflación que está por encima del 100%. Lo que ocurre es que lo necesitamos porque resulta imperioso en el sentido que tenemos costos de EPE, costos del personal, costos de la parte impositiva del personal, leyes sociales y demás, y el costo de mantenimiento. Por ahí mucha gente cree que es fácil suministrar agua, que es una cuestión sencilla. No, detrás de todo esto no es sólo explotarla y enviarla a la red, sino también que hay un costo de mantenimiento de todo el sistema y ese costo es en dólares. Y yo quiero ser gráfico en esto, que nosotros, nuestras facturas se cobran pesos, pero los insumos y demás los pagamos en dólares, por lo cual hace que tengamos que estar permanentemente controlando y supervisando a los efectos de, por lo menos, hacer la operativa, la cooperativa. Carlos, ¿recibieron alguna respuesta ya de los concejales? ¿Están abordando el tema? ¿Se van a expedir rápidamente sobre este pedido de ustedes? Bueno, hemos recibido respuesta en el sentido que están trabajando. Aguardamos que lo hagan con prontitud y celeridad, por cuanto, entre el tiempo en que la ordenanza se mueve, pase a la intendencia y luego nosotros podamos facturarla, para cobrarla nos lleva siete u ocho meses. Recuerdo algo, este es un año político, por lo que genera un cierto tratamiento distinto en la cuestión. Pero bueno, esperemos que sea cuanto antes para tener el resultado deseado. Muy bien. ¿Qué aumento pidieron? 60% de la tarifa, sí. ¿Con respecto al ecuaducto se sabe algo, digamos? Sabemos que la obra está finalizada, pero... Están en la etapa de pruebas. Ya están probando la impulsión, ya están las piletas listas y demás. Siempre se nos dice que en breve tiempo tendríamos el ecuaducto. Yo quiero aclarar algo también sobre este tema, que resulta de vital importancia para nosotros. Porque cuando se previó la realización del ecuaducto, se hicieron las estaciones de bombeo y demás, pero no se contempló la posibilidad de la aplicación de un grupo electrógeno ante el evento de que se corte la luz. Entonces, eso hace que nosotros también tengamos que tener alistado un grupo electrógeno. El nuestro tiene 50 años y no está en condiciones. Por ahí, entonces, que uno apela al sentido común de quien tiene la obligación o el trabajo de adecuar las tarifas y demás, que lo haga cuanto antes. Porque de ese modo nos permite mantenernos y nos da la posibilidad de adquirir los elementos necesarios. La última, al menos de mi parte, con el permiso de las colegas. Estas van a iniciar en un mes y medio la segunda etapa. ¿Cuántas etapas son en total el recambio de cañería? ¿Lo tienen establecido? No, 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 para nada, Freddy. ¿Por qué? Porque son 780 cuadras las que hay que cambiar. Y van 38. Vamos en un 5 o 10%. Lo que ocurre también es que dependemos de una serie de factores. El tiempo. El trabajo, el lugar en donde se trabaja y el dinero que se recauce. Para la compra de materiales. Lo que sí quiero aclarar, que nosotros todo lo que se hace, previamente se compraron los materiales y el dinero está. No vamos a hacer nada en el aire. Bien. Todo documentado. Muchas gracias.